Si el amor te es pecado Me declaro pecadora Y si acaso no debo Que me perdone Dios Si el amor te es pecado En mí no hay salvación Mi alma arrastra cadenas Eres tú mi perdición No deberías hoy estar aquí Alguien te espera en casa muy feliz Y sin embargo ya no sabe que eres tú El hombre que yo quiero y que no puedo ya olvidar Porque esto es un pecado de amor Y te encontré sin pretenderlo yo Y es que esto es un pecado de amor No eres libre como el viento Tú bien sabes lo que siento Vida mía Porque esto es un pecado de amor El cielo sabe que te quiero yo Y es que esto es un pecado de amor Mi alma llora a mí tan fresco No sé decirte adiós Si el amor te es pecado ¿Qué más puedo decir? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué seguiría mi alma? Contigo hasta morir No deberías hoy estar aquí Alguien te espera en casa muy feliz Y sin embargo ya no sabe que eres tú El hombre que yo quiero y que no puedo ya olvidar Porque esto es un pecado de amor Y te encontré sin pretenderlo yo Y es que esto es un pecado de amor No eres libre como el viento No eres libre como el viento Tú bien sabes lo que siento Vida mía Porque esto es un pecado de amor El cielo sabe que te quiero yo